Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy Scorpio 9 pa' toda mi raza Artesanales y venda que no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que para eso yo trabajo De las 150 soy el encargado La federal carreta Vicky y aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros Un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que traemos en la maña Por la Benjamín Gaona siembro plaza Tres, cuatro días lo que dura en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto Scorpio 9 La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa brecha se mira los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo Y si topón saben que nueve va primero Permiso, permiso, así le pico al radio Que les entre los tiros que hay en todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos Va a andar pendiente así que no topemos gachos Mi gente coordina y me cuidan mis pasos Y me encomiendo cuando me sale el trabajo 38 super fajas de aquí traigo Cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, va adelante y no paro Y mi corrido de comandos alterado Soy la chimichanga y téngalo bien claro Que soy el 9 y Scorpion yo soy un mando DJ Sura Cuidando la plaza con mi cuerno voy Soy el castor para accionar Bien firme, cuidando siempre a mi carnal Bien puesto pa'l topón Recuerdo a mi padre lo que dijo él Cuídate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor Afirma, soy castor Llevo tiempo jalando aquí en la mañana Mis anjudas me protege de malas El rifle bien terciado aquí lo tengo Para el mudroso mandarlo al infierno Un tiempo también estuve anexado Pero eso para mi quedo olvidado Hoy ando con la frente siempre en alto Por la patisa yo estoy respaldado Soy hermano del paquito Y eso téngalo bien claro Aquí tenemos palabras Y somos bien respetados La plaza y sesné estar pato Yo la cuido y la protejo Tengan cuidado conmigo Porque yo soy bien violento Cuidando la plaza con mi cuerno voy Soy el castor Para accionar bien firme Cuidando siempre a mi carnal Bien puesto pa'l topón Recuerdo a mi padre lo que dijo él Cuídate bien, aquí ando yo Y llevo consejos que me dio el señor Afirma, soy castor Con mi corta pajada por donde ando Limpiando mi terreno de contrarios En control y en progreso con mi radio Patrullando sin miedo me la paso Por mi familia respondo Me cuida un ángel del cielo A mi padre lo recuerdo Y en el corazón lo llevo Aquí yo estaré con ellos Porque no voy a rendirme Yo soy un hombre de guerra Me defiendo con fusiles Y aquí ya quedo la combia del castor Pa' que la pongan pa' bailar Pa' que suene por toda la ciudad Y también por las brechas Cuento con apoyo de mis hermanas Que aquí estoy yo Pa' cuidarlas Mi carnal borrega anda en la orilla Del río lo verán Y como no 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 Y quien iba a pensar Que por unos tatuajes Iba a llegar la fama Recuerdo que empecé Por mi motivación Mis niños y mi dama En mi cuello llevo Letras de esquiviro Y eso bien me resalta Le doy gracias a Dios Por lo que ahora soy Y también a mi flaca La moneda vuelca a Dios Y ahora fíjense quién soy A mí me dicen que viro Y en los tatuajes Soy un chingón Y aquí ando en el estudio Me gusta la diversión Cuando se amerita un trago Y me la paso con el Ramón Y así son a las cumbias Desde Mazamoros a Molipas Con tu compa El de Ayrsatibar Y esa vez fue Pa'l compa El que dieron Para mi inspiración Por ellos la vida doy Ellos son quien me motivan Roberto Quibiro Pequeña Kiki Victoria Tengo a mi familia unida Porque el arte es mi pasión Y fue lo que me salvó Cuando yo nada tenía La que trabaja conmigo Y empezamos desde cero Es el amor de mi vida La moneda vuelca a Dios Y ahora fíjense quién soy A mí me dicen que viro Y en los tatuajes Soy un chingón Y tengo un buen apoyo Aquí veo un buen señor 120 al comandante 85 estoy al millón Le agradezco a mi papá Que me enseñó a trabajar Siempre estuve agradecido Quiero mucho a mi mamá Ella sabe que la amo Que siempre cuenta conmigo Con mi compa en Mazatlán Paseando con el Ramón Tomándome unos cuartitos Unos shots pa' relajar En una bella ciudad Así es como me la vivo La moneda vuelca a Dios Y ahora fíjense quién soy A mí me dicen que viro Y en los tatuajes Soy un chingón Y tengo un buen apoyo Aquí veo un buen señor 120 al comandante 85 estoy al millón ¡Suscríbete! 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 Entre la brecha enfila mi convoy Abro punta con el barret De res y escar yo voy de frente Mirándoles, mi objetivo está en la mira Que me aliquen mi vida También me siento el fin Taca, 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 la, 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 la Por alto calibre traen los plebes Bien listos pa' accionar No se van a rajar Taca, 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 la, 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 la Por alto calibre traen los plebes Bien listos pa' accionar No se van a rajar Taca, 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 la, 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 la Por alto calibre traen los plebes Bien listos pa' accionar No se van a rajar Y así me lo pongo, Yair Los parlas Bien listos pa' accionar Siempre me verán En un antro o en mi troca En fiestado me ven zumbando Pizándoles, afirma siempre en la patrulla Ventanas al barred y atrás me siguen esas duras Andamos bien, gastando billetes Yo voy, suelto de personal Que pila siempre en la patrulla Que pila siempre está Taca, 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 la, 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 la Por alto calibre traen los plebes Bien listos pa' accionar No se van a rajar Taca, 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 la, 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 la Por alto calibre traen los plebes Bien listos pa' accionar No se van a rajar No se van a rajar Taca, 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 la, 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 la Por alto calibre traen los plebes Bien listos pa' accionar No se van a rajar Por alto calibre traen los leves El estupaccionar No se van a rajar En 5-5 llegó bien armado el señorón Escorpión 85, sos la vez se la ganó Néctar pato es la plaza y la cuida con amor Marquitos cuida su espalda y así vamos al topón El cuerno, norinco, no se ha de rajar Atento está 121, Giorgita voy el tristian Bartolo, bien felón, puestos pa' cuidar Pixelín se avienta, Leo y el ocho accionan Tiki-ti-boom a la bimbomba Castor bien firme pa' reventar La genisa y la paquisa puestos pa' pelear Contra los mudrosos que nos la pelan Tiki-ti-boom a la bimbomba En 5-5 me han de mirar La paquisa y la genisa puestos pa' pelear Contra los mudrosos que nos la pelan Al fresón también lo miran Apoyando al señorón Patrullando en las compuertas Blindado te va el convoy Pura troquita con placa Y en la ventana va el maquinón Los caídos en la guerra Se recuerdan con honor Sopita, papabul, el borrado y tomate Pirecho chino y el robera La escucha en su deber Seguimos activos teniendo el poder Aquí Paco es el que manda Y eso de gávencelo bien Ganando guerras ya me han de ver Soy 8-5 y aquí andaré La paquisa y la genisa en su poforme Y sigo el legado del escorpión 3 Tiki-ti-boom a la bimbomba Con mi cuernito me han de mirar Ramiadito bien bonito aquí he de llevar Me protege el sonso de lo que salga Tiki-ti-boom a la bimbomba Cantar bien firme pa' reventar La genisa y la paquisa puestos pa' pelear Contra los mudrosos que nos la pelan Tiki-ti-boom a la bimbomba En 5-5 me han de mirar La paquisa y la genisa puestos pa' pelear Contra los mudrosos que nos la pelan ¿Cómo dice? Ya es que va la combi de la paquisa 119 a para todos los perdidos Néctar pasto Y un saludo muy especial Para el señor 85 Ánimo Me deja delfinecito siempre a pistear Que soy el Aferrafter y Temporal Que nunca me controlo para tomar Y mientras no daña a nadie Y nada está mal Ya casi es de noche y no voy a llegar Hoy toca un amanecí y acabo de cobrar Y es que todo bien fruto me fui a trabajar Mañana ya me la juro en la playa Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando No tengo ni dinero y quiero un pascual Tiempo a una de doscientos a completar Sé que mañana de esto me voy a olvidar Que se traigan a los Farnas para tocar Por feria no paramos si está de más Si se acaba la TV vamos por más Disfrutando la vida y qué más da Una noche de lo que era para bailar Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Me voy pa' la zona centro Quiero un pascual Que sean las del Paquito Me gustan más Y ya llegó el compa Junior Me va a corvear De todos los matabolsas del Lombard Y no se me agüiste nadie Les voy a invitar Y denle todo pa'l baño Chupaquia Si se acaba la bolsa Pando por más Aquí hasta el que nos pone Le tocará De aquí pa' allá me ven bailando De allá pa' acá me ven cantando De aquí pa' allá me ven bailando De allá pa' acá me ven cantando De allá pa' allá me ven cantando Prende las torretas cuando hay que patrullar Las plebecias locas ya quieren trabajar En 4x4 derrota no es verán Vienen chicoteados por todo el boulevard El fin de semana sumo en la GMC Domingo en la playa manejo mi racer Con unas morritas tiene que ser de ley Ellas son las de sube, si piste no me ven Una del patrón por si ya me alebre esté Yo pido champaña que me traigan mohete En una tacoma circulo y ando al cien Don Julio 70 lo que gusto beber Cuando me enfiesto me pongo bien acá Andro exclusivo, billetes pa' gastar Jueves de rol en Álvaro Obregón En la chotería termino mareadón Con un bolsón del cuar y me pongo bien contento Ando como me gusta disfrutando del momento Pero en la mochila ya saben que yo reviento Nada le pido a nadie, miren como me divierto Por ahí seguido me miran zumbar Una mesa reservada, ya vieron caca Perfume del Che Habana para conquistar La música está sonando cumbia pa' bailar Y con mano Y con mano, compa De retorno aquí andamos Con mi compa, el blanco, el blanco, el de la frontera Exclusiva Ya se llegó la noche y no pienso descansar Ya se animó la gente y no paran de bailar Arriba con un bote al ritmo de la cumbia Nomás de que amanezquile y seguimos sin parar Puras morritas buenas bailando este sonidón Pa' que sumen las rocas cuando van a dar el rol Andamos a la línea de vestimenta Y una botella la acompañó con un cigarrón La doñita está bailando, se trajo el chavalón Me gritan las vecinas, subele al bocinón Mis compas en la esquina, todos en modo avión Video pa' la historia que contaba mi bandón Ya prendimos el bote con unas heladas Y es fin de semana sin que no me diga nada Camino de ladito, la mirada tumbada La gorrita de la hoja, no hay que otra enamorada Vengo manejando en mi troca, le doy despacito Pa' ver a la muchacha el vidrio lo baje poquito Me miran fresco, me miran bonito Ya cobre lo mío, mija, vengase, yo invito Se llegó el finecito, no quiero estar en casa Quiero andar en la calle bien alegre con mi raza Y ando bailando solo, carnita en la terraza Estilo Matamoros, pura cumbia mexicana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!